San Lorenzo es una fiesta más allá de los resultados Muy lindo, muy lindo todo Es hermoso venir a la cancha y poder alentar de cerca Para mí es algo muy importante porque nuestro amigo de toda la vida Desde los 5 años del barrio, Alex Isabela, lo venimos a alentar Y como que se nos quedó muy a nosotros ahora que él está ahí dentro de la cancha Muy bien, muy bien, muy humilde siempre de barrio Y bueno, poniéndole la onda para llegar y llegó Así que nada, hoy estamos muy de cerca alentándolo Y ustedes orgullosos, me imagino Imaginate Bueno, acá padre que trae a los niños a ver a San Lorenzo Como tiene que ser, ¿o no? Como toda la vida Siempre, como me trajo mi abuela, mi papá, mi papá a mí Y ahora a los chicos Y falta la más chiquita que en breve Ya la vamos a estar, porque es muy chiquitita, ¿eso cuánto tiene? 6 meses Y socia de que nació Desde los 15 minutos En el año 59, cuando yo tenía 6 años Me acuerdo de un partido, creo que contra Independiente Que yo veía el estadio lleno y pensaba que la mitad era de San Lorenzo y la mitad era de Independiente Y creo que cuando mete el gol Facundo, Héctor Facundo Este, se levanta, se levanta todo, todo el estadio de Avenida La Plata Y ahí me di cuenta lo grande que era San Lorenzo ¿Qué es ser hincha de San Lorenzo? ¿Qué significa San Lorenzo? Para mí es un estilo de vida Porque San Lorenzo es mi vida Respiro San Lorenzo las 24 horas Podría estar hablando mil horas de lo que significa San Lorenzo para mí Y lo que es ser hincha de San Lorenzo Siempre lo digo, somos especiales Y es un estilo de vida Porque tiene que ver Ser hincha de San Lorenzo es tu vida Porque todo tiene que ver con todo Y se lo quiero preguntar a una vocal que está presente acá A Nuria Escobar Nuria, muy buenas noches, gracias por venir ¿Qué es ser hincha de San Lorenzo para vos? Y creo que no podría definirlo rápidamente en una oración Necesitaría, como decías vos Poner un montón de ejemplos y situaciones Como decía el señor en el tape Con la historia del partido con Independiente en Avenida La Plata Son cosas que te pasan, que te impactan Y decís, este es mi lugar, tengo que estar acá Para mí, que además no vengo de una familia Vengo de una familia futbolera, pero no de San Lorenzo Pues siempre un poco cuesta arriba Y como bien decís vos, para mí es un estilo de vida Y un amor que es inmenso Sobre todo, como decías antes En estos momentos que son bastante difíciles para todos Y hablando de lo que es un estilo de vida Boedo es nuestra vida Después de tantos años de lucha para recuperar Tierra Santa Se viene una semana de Boedo Se llama así, Semana de Boedo ¿En qué consiste? La semana de Boedo es un festival, podríamos decir Una fiesta justamente, que tiene que ver con nuestro barrio Siempre la organizó la Red de Cultura de Boedo Que es un espacio que agrupa y nuclea Centros culturales Comercios del tipo de librería Que están históricamente en Boedo Espacios recuperados también para la cultura en el barrio Bueno, San Lorenzo siempre participó también Porque para nosotros es el nodo más grande Digamos, de la cultura en esa zona Siempre lo fue históricamente Y como bien decís vos En toda esta lucha también se ha visto el cambio ¿Con qué se va a encontrar la gente? El enamoramiento, digamos, con el barrio La idea del sábado, cuando empieza la semana ¿Por qué? Perdón, es el 26 al 5 de diciembre Perfecto El 27 es el primer corte de calle Digamos que es el corte de calle de todos los años Que vamos a volver a tener después de la pandemia En ese corte de calle van a estar las muestras Y todo lo que vinieron trabajando en este tiempo Los espacios que nuclean a la red de Boedo Por la parte de San Lorenzo Va a estar el par de un stand de socios Para que los socios o quienes no estén asociados Puedan hacer las consultas Puedan enterarse de lo que pueden hacer en el club Se puedan asociar también Esa es la idea También va a haber stand de la Comisión de Cultura Que somos quienes formamos parte de la red como San Lorenzo Vos también formás parte de San Lorenzo Feminista Y ahora se viene Tenemos varias cosas de hecho Gloria tiene de todo para contarnos De la semana de Boedo Que va a terminar también con una actividad grande en San Lorenzo Con una milonga el sábado 4 de diciembre Que va a ser en el Pando Recuperamos también ese vínculo con los espacios Que habíamos perdido después de ser despojados en Tierra Santa Así que vuelve la milonga a San Lorenzo Con lo que tiene que ver y con lo que significa para San Lorenzo Esa historia de amor entre el tango y Boedo Así cierra la semana El 4 por lo menos el evento más grande Que va a estar a cargo de San Lorenzo Así que les invitamos Y el domingo 28 Que es este domingo Después del corte de calle del 27 por la semana de Boedo La Subcomisión de Género y San Lorenzo Feminista Organizamos el cuarto encuentro nacional de géneros, deportes y clubes Que es un encuentro que se armó ya en el 2019 Participan en todos los clubes Participan en espacios institucionales de género de todos los clubes Y también espacios no institucionales Para nosotras es súper importante Porque somos de los pocos clubes que tienen un gran vínculo con el espacio no institucional ¿Esto dónde se va? Perdón, Nuria ¿Dónde se va a realizar? Pasen en la ciudad deportiva todo el domingo A partir de las 9 de la mañana O sea, a ver, sería este cuarto encuentro Se va a estar llevando a cabo en la ciudad deportiva de nuestro club Y además van a asistir diferentes organizaciones de los demás clubes De todos los clubes de todo el país Ay, qué lindo, me gustó Hicimos un preencuentro virtual Para que también las compañeras que no pueden asistir Puedan enterarse del tema Y plantear las cuestiones que querían trabajar Y bueno, estamos muy orgullosas y contentas Además de que trabajamos mucho para esto De hacerlo sobre todo remarcando esto que decía antes Que para nosotras también es San Lorenzo Que es un modo de vida Que es unir fuerzas Que las personas que estamos trabajando desde distintos lugares Por y para San Lorenzo Podamos trabajar en conjunto Y este encuentro para nosotras es una muestra ¿Y en qué... a ver, cuál sería el fin del encuentro, no? La idea del encuentro siempre es Como decía, hubo tres ediciones anteriores Que organizaron Vélez, Pelgrano de Córdoba O sea, que sería un año en cada club O en este caso les toca San Lorenzo Sí, este año tomamos la aposta nosotras Para organizarlo en conjunto Y bueno, vamos a ver cómo sale La idea es conocer Las cuestiones de género Llegaron hace muy poco a los clubes Sobre todo en el año de pandemia Así que hay muchos otros clubes Que están empezando a andar ese camino Y que necesitan de las historias Y de los laburos que venimos haciendo Los clubes que tal vez tenemos más desarrollada la temática O laburamos más en conjunto este tema La idea es poder pasar experiencias Contar lo que pasa También ser oído, digamos, para las compañeras Que tal vez no tienen espacios de género Y son violentadas en sus clubes O perseguidas por un militar perfecto En cuanto, por ejemplo, si una persona En este caso una mujer Sufre violencia de género ¿Ustedes tienen alguna línea o algún contacto Para que se puedan comunicar? Nosotras siempre publicitamos Y recomendamos llamar al 144 Que es la línea de atención nacional Que está 24 horas Y también a través del protocolo Que se aprobó en febrero del 2020 Nosotras como subcomisión de género Recibimos muchas denuncias O alguna situación Que alguna mujer de San Lorenzo O una mujer que es externa a San Lorenzo Que tiene alguna situación Con alguien del club Ya que el protocolo aplica Para todas las personas Que conforman San Lorenzo Siempre recomendamos En el caso de que sea alguien del club Que pueda recibir atención Comunicándose con la subcomisión de género En el Instagram O bien si es una situación Por la que necesita ayuda Que tal vez es más específica El 144 Que es la línea que trabaja todo el año Perfecto Muchas gracias Nuria Por haber venido a San Lorenzo TV Por contarnos que a partir del 26 de noviembre Hasta el 5 de diciembre Se va a estar llevando a cabo la semana de hoyo Así que los esperamos Y las esperamos Y también quienes se quieran sumar A este cuarto encuentro Como bien lo remarcaba Nuria También están invitados en nuestro club En la ciudad deportiva Nuria Muchas gracias por haber venido Me voy directamente Hablando de Buedo A Buedo a Tierra Santa Que está el chino Chino A ver Estamos buscando al chino Me dice Ah bien No está bien Estamos buscando Estamos buscando al chino Este chino Que siempre se nos escabulla Por todas las terribles Te das cuenta No lo puedo dejar un ratito Solo que ya se me escapa Peor que los chicos Pero hablando de los chicos Y chicas Familias Pueden asistir El 30 de noviembre Al festejo Que se va a estar Realizando En la avenida La Plata Por el día del hincha Ni más ni menos Acordate de llevar Un alimento No precedero Como bien lo remarcaba Pueden asistir Familias Si esto no es Que tenés que tener Una edad específica Pueden asistir Las familias Lo organiza también La subcomisión De cultura Como bien lo remarcaba Nuria Entre otras organizaciones Como también Las organizaciones Con el alma En huevo Así que todas Aquellas personas Que quieran Asistir a este día Tan especial Para todos los hinchas De San Lorenzo Acuérdense Que se va a estar Llevando en la avenida La Plata A partir de las 19.30 horas Hasta las 23 Este ¿Hay algún ¿Nos podés Chumetear a algo Nuria? No No puedo chumetear Nada Pero algo así Viste la siguiente Algo ¿Va a haber show? ¿Qué va a haber? Sí decir Que es importante Como decías vos antes Que podamos estar Todos y todas Que es importante También estar juntes Atravesar los malos momentos De la manera La única manera Que nosotros sabemos Que es siguiendo Y acompañando a San Lorenzo Sobre todo Como decías antes En estos momentos difíciles Y la verdad Que las agrupaciones Que organizan El Día del Incha Vienen trabajando En un montón De otros aspectos Y acompañando al club Con algunas cuestiones También para trabajar En conjunto Así que celebramos Que el armado Y que todos Y todas están invitados Así ¿Qué más que celebrar El Día del Incha En conjunto? Lo mejor que podemos hacer Ahora sí Chino El chino Lo tengo acá Apareció Apareció el chino Capurro Señoras y señores Gracias Nuria Gracias ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Te das cuenta Que no te puedo dejar solo Que ya te me escapás Por ahí? Debería escaparme Es una realidad No Te quedás acá Vos no te me vas Se lo fue ¿Te das cuenta? Se me congela el chino Mirá como quedó congelado Se lo quedó congelado ¿Nos dan algunas palabritas Sobre el partido? ¿No es que? ¿Se lo congeló? A ver Chino ¿Qué te pasa? Aparecés y desaparecés Bueno estoy A ver Mi mamá del otro lado Está preocupada Porque Chino Capurro Aparece y desaparece ¿Dónde estás Chino? A ver ¿Estoy ahora? Contanos Sí contanos Nosotros te escuchamos Ustedes me informan Dale Bueno bien Estamos con los hinchas entonces Repito San Lorenzo Continúa perdiendo 2 a 0 Media hora de partido No creo que cambie mucho Pero agradecemos a los hinchas Que están en el bar la cancha Y seguramente a ver Algunas palabras Sobre el partido A ver Bueno Nada Creo que quedan tres fechas Esperemos no terminar último Con eso es lo que nos va a hacer Conformar este año Este Y cada partido Es una película de terror Ay ¿Ves algún cambio? ¿Crees que es? Se cortó Se cortó Se nos cortó El Chino Capurro Se nos fue Y desapareció Esto es así El Chino es así De repente te aparece Te sorprende De repente desaparece Y se me esconde Es porque los chicos Recordemos Que además Del 30 de noviembre Además de De llevarse a cabo El festejo Por el día del hincha A la mañana En el Roberto En el poli deportivo Mejor dicho Roberto Pando Se va a estar llevando A cabo La campaña De donación de sangre Esto no significa Que tenés que ser Socio O socia de San Lorenzo Exclusivo Para poder donar sangre Esto lo podés hacer Siendo No hincha De San Lorenzo Y siendo No socio De San Lorenzo Es para ayudar A todos Y a todas Que necesitan Donar sangre Porque recordemos Que hay personas En los hospitales Que necesitan transfusiones Y muchas veces No consiguen Estas transfusiones Y las operaciones A veces no se pueden Llevar a cabo Por eso que Recordemos Que en el poli deportivo El 30 de noviembre A partir de las 10 de la mañana Se va a estar realizando Esta campaña De donación de sangre Me están diciendo Que Chino Capurro volvió Chino ¿Estás ahí? Muy bien Bueno A ver ¿Me recepcionan bien? ¿Estoy bien ahora? Sí bebé Estás perfecto Me gustaría hablar Un poquito con los hinchas Buenísimo Bueno A ver Vamos con el primero Que perdón No salió Todo lo que dijiste Al aire hace un ratito Por suerte Por suerte Porque bueno Había algunas groserías Pero bueno No, nada Me conformo Con que termine este año Nada más No hay nada Para conformarse este año No terminar último Sería un mérito Por decir algo Que hoy seguimos teniendo Como pocos equipos En primera No terminar último En un torneo local Te preguntaba Si veías Un cambio a corto plazo Hay que esperar ¿Cómo es esto? Nada Estos jugadores No pueden ganar nada Chino ¿Me escuchás? Ya la cabeza Estaba quemada Necesito que Que esto termine de rabia Es una película de terror Todos los fines de semana Es una película de terror Preguntale Que por favor Esto termine rápido Preguntale Que jugador Y a Aldana te escucho Si Preguntale Que jugador Le gustaría Que digamos que no esté Y a quien le gustaría Que venga ¿Qué cambio haría en el plantel? Si le gustaría Que A quien le gustaría Cambiar del plantel Alguna incorporación Me pregunta En el estudio Aldana Algún jugador Que te guste Que pueda llegar A San Lorenzo No Para mejorar esto No creo No entiendo Por ejemplo Como Aldocibi Trae un jugador De Lanús Como lo digo Y nosotros Traemos jugadores Sin nombre O sea Hay cosas que no me cierran Todavía Pero nada Nada Cerrar la etapa De este año Y pasar el año Que viene urgente Muy bien Bueno Continuamos con la Acá Cortito Algunos más Bueno A ver amigo En resumen El partido Lo que pudiste ver Hasta ahora No El equipo Es un desastre Como En este último tiempo No hay técnico El plantel Está Derrumbado Anímicamente Y Además Los árbitros Como en el día de hoy Te perjudican Porque hubo dos penales Que cometió Colochini Que no se los cobraron No es excusa San Lorenzo Fue un desastre Como todo el campeonato Y lo peor Que deja un colchón De puntos Muy preocupante Para el año que viene Chino Contúndente el amigo Chino Un poquito más Sí Sí, decime Mandale un beso enorme A Ancora Y a Camblor Que los estoy viendo Que están saliendo Muy facheros De cine en la tele Para cerrar Quiero escucharlo A Dani Camblor Que me haga un resumen cortito Cortito, cortito Resumen Dani Camblor A ver Acá Camblor La tribuna femenina pide ¿Cómo es ese partido? Papelón histórico Donde hay un solo responsable La dirigencia Se tiene que hacer cargo De todas las cosas Que están haciendo mal Hace muchísimo tiempo Son los únicos responsables De este papelón Histórico institucional Que se está viviendo Tenemos un segundito Para uno más Bien cortito No tenemos más tiempo ¿Sí? Me quedé sin tiempo ¿Tenemos para uno más? No, no, no A ver Te pregunto Bueno, por el partido Mirá, yo lo que veo Es el único lugar del mundo Que hay 26 equipos El único lugar del mundo Que hay 26 equipos Y estamos todos Como objetivo No terminar Y encima no hay sangre Nadie se calienta Bueno Gracias Chinito Tengo que cerrar Perdón Chinito El hincha caliente Claro Se quiere expresar En un momento Tan complicado como este Sí, perdóname Pero la verdad que Sinceramente me estoy quedando Sin tiempo Me encantaría Seguir hablando con los chicos Te agradezco Por estar del otro lado Junto a los hinchas Y por acercarnos Y por acercarnos estos testimonios Gracias Chinito Y bueno Nosotros Vemos y sobrevivimos Todavía quedan algunos minutos del partido Dale Abrazo Dale Perfecto Y yo Cuando comencé El programa Dije que Iba a ser un homenaje Especial Para una persona Que en el mundo Salonesos Todos Las conocemos A mí me cuesta mucho Hablar de ella Y estoy hablando De la tía María del Carmen Álvarez ¿Quién es? Mirá Estoy feliz 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 Volvimos a Boedo Vas a volver al nuevo gasómetro A la tercera cancha Al nuevo gasómetro Y caminando Y voy a entrar De rodillas Gracias Su comisión Gracias Bueno A mí me cuesta mucho Hablar de ella Porque lamentablemente Nos dejó El día viernes Y todas las personas Que transitamos La popular Que fuimos a las peñas Que viajamos En el colectivo De la locura Como ella decía María del Carmen Era una persona Con un corazón De oro Sacaba a ella Para darle A los demás Ayudaba No solamente A los hinchas A San Lorenzo A San Lorenzo Que están acá En Boedo Sino también A la gente Que no necesitaba Del interior Muchas veces Ha hecho muchas cosas Por un montón Fuiste Y por guiar Por todo el amor Incondicional Que siempre le brindaste A San Lorenzo del Magro Me quedé sin tiempo Gracias por volvernos A acompañar El próximo martes Nuevamente estaremos acá A las 20 y 30 Festejando tu día Mi día Nuestro día El hincha De Salones del Magro Chau Hasta el martes que viene